Hola amigos de Youtube, hoy les presento la historia del tren MN-79, el tercer modelo de tren para la Ciudad de México, espero les guste el vídeo. El MN-79 es un modelo de tren sobre neumáticos de caucho usado en el Metro de la Ciudad de México y es el tercer modelo con más antigüedad de todo el parque vehicular del sistema de transporte colectivo, Metro. Este tren circula por las líneas 3, 5, 7, 8 y 9. Estos trenes circularon por la línea 4 en 1981. Es el primer tren a cual le agregaron rejillas y ventiladores dado el calor que sentían los pasajeros, también fueron los primeros de interiores verdes. Características ancho de vía, ruedas de seguridad 1,435 milímetros. Ancho de vía de las llantas de tracción 1,993 milímetros. Voltaje usado por el tren 750 VDC. Sistema de tracción chopper. Sistema de ventilación dispone de rejillas de ventilación y motoventiladores en el techo. Fabricantes con carril y alstona. Series motrices M0201 al M0317. Interiores asientos color verde y acabados interiores en color crema. Monocoat campana eléctrica. Pintura de la carrocería naranja. Rehabilitación a estos trenes se les está cambiando las ventanas que se abren de arriba hacia abajo por ventanas desplegables, como las de los trenes modernos del STC Metro, aunque todavía no se les pinta la carrocería con rayas plateadas, tal y como sucede con el NM-73 y el MC-82. Nota, hay un tren que circula en la línea 9 con la cromática de C-07 solo ha sufrido ese cambio. Motriz M0297 M0298. Gracias por ver el vídeo no olviden comentar. Producciones Alstom 314.